Muralla china Dio a sus fuerzas hasta el mayor premio del este La capital de Yondu Asedió la fuda sabiendo que sus habitantes no resistirían para siempre Muy buenas tardes chicos, soy TraxfumSat Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra campaña Hemos entrado en la China Yondu era un brillante núcleo de comercio, medicina y tecnología Para tomar la gran ciudad por sí mismo Genghis Khan emplearía una estrategia lenta pero fiable La inanición Ok, vamos allá Bueno, si habéis visto capítulos hasta el momento Como podéis ver Ya no está TraxfumSat, está su hermano malvado El TraxfumSat En fin, vamos a ver qué tal Qué tal se da A ver si me he acostumbrando un poquito Han publicado las hotkeys Oficialmente En plan los atajos de teclado Tengo que ir practicándolo un poco Apoyándose en la reluciente capital de Yondu Genghis Khan levantó la bandera negra de guerra contra su enemigo histórico La dinastía Qin Para capturar la impenetrable capital Los mongoles tendrían que privar de comida al rival acabando con los proveedores de Yondu Esta mecánica tendría O sea, esto tendría como mucho más sentido en el El Khan ordenó a sus guerreros que atacasen los edificios y aldeas Qin que rodeaban Yondu Acumula fortuna para conseguir seguidores, qué chulo Que lo que os iba a decir La noticia de la riqueza del ejército se extendió Lo cual persuadió a los soldados mongoles del norte A unirse a la lucha en busca de su propio botín Que lo que os digo Que en mi opinión tenía como más sentido esto, tío En el En el Imperium, ¿no? Lo de matar y danición a los enemigos y tal Persiguen al explorador con las ovejas Vale, aquí hay una aldea Mando a los exploradores un poco así a lo bruto Nah, voy a traer de vuelta a las tropas Vamos a destruir esto Y vamos a ir a por esta aldeilla de aquí Aquí parece que hay otra Va, estos hombres se van a afunar No pasa nada Que nos den toda la info que puedan Y ya está, tío Vamos a destruir todo esto Y aquí voy a intentar hacer un poco de micro A ver si consigo que sobreviva Mira, este por ejemplo Eh... Hay que obtener oro Yo creo que con un par de... De aldeas lo tenemos, tío Voy a ir siguiendo el camino Igual por aquí había alguna más Nah, no creo Va, esto ya está con orden de ataque Y estos van huyendo Hombre, podríamos seguirles, ¿no? Pero voy a seguir primero el camino A ver si encontramos algo Vale, un mercado aquí Súper interesante Esto es súper, súper interesante Siempre hay que tratar de tenerlo localizado Porque si no, no se me ocurre Como demonios Eh... Vamos a obtener Eor En algunos momentos de la partida La verdad Entiendo que voy a ir por detrás Porque por aquí va a ser complicado salir Llegan aldeanos Tras enterarse de las exitosas incursiones del Khan Los colonos y soldados mongoles Llegaron para unirse a su ejército Vamos a traerlo todo aquí Viendo como sus filas crecían incesantemente El Khan centró su atención en la capital Trató de privar de comida al ejército de Yondu Deshaciéndose de sus proveedores Yondu Vamos a destruir esto En milíneos proveedores Ah, mira, salen todos ahora Ok Vale A ver Esto es un Her Claro, es que piedra no hemos pillado, ¿no? Claro, es que piedra no hemos pillado, tío No, piedra no hay Es que, claro, piedra no hemos pillado, tío Eso es un poco duro Vale El que recogía era el lobo, ¿verdad? El Her era el que recogía recursos Vale, pues voy a ponerle a recoger Algo de madera Establece un punto de encuentro para las ovejas Y así también saca ovejas Vale, y las tropas vamos a juntarlas Vamos a juntar todo aquí Con estos vamos a ir atacando esta zona mientras tanto A ver, puede que me ataquen el campamento Eso puede ser un aliado Vale, aquí abajo hay otro Y luego hay dos más Y todos estos van mandando suministros a la capital Que entiendo que facilita el asalto final Vale A nivel de tecnología Necesitaríamos la edad 2 Y para subir de edad 2 Necesitamos comida Ok Ok, ok Y esto era pastura ¿Puedo hacer otra? Vamos a hacer otra Vale, esto está yendo bien Vamos a juntarlo todo Perfecto Y vamos a por este último Vamos a mandarlos a por esta gente Vale Seguimos creando aldeanos Voy a hacer otra pastura Punto de encuentro Los voy a poner aquí Vale Eso, mando a la caballería Por las tropas de infantería Enemigas, arqueros y tal Que creo que son los más puñeteros Veamos Esto está bastante controlado Voy a sacar un explorador Realmente Voy a sacarlo Y tu punto de encuentro ahí Ah, yo creo que vamos bien Voy a empezar a producir Es que madera Tampoco hay mucha más A ver, debería intentar hacer un mercado Cuanto antes Para empezar a comerciar con esto Vale, más soldados Y aldeanos Vale Como aquí hay piedra Vamos a hacer un ovo Lo voy a mandar ahí Y el resto de tropas Lo mandamos por aquí cerca también Y a ver qué hacemos ¿Vale? Mercado de Fanshang Interesante eso Sería importante destruirlo Entiendo Vale Vale, estos aldeanos Que me suban de edad Mira Este comerciante es más rápido Y un coste menos 50% de oro menos Vamos a hacer este mercado Vale Y este te diría Que te vayas a Por madera Al arrasar el mercado De Fanshang Los mongoles Cortaron una línea De suministros Esencial para la capital Nice Al destruir Los mercados De suministros Los mongoles Negaron provisiones Críticas a Yondú Y dejaron A sus tropas Muy debilitadas Cabrón Quedan bastantes ¿Eh? Claro Ahora me van a llegar Tropas enemigas Habrá que tener un cuidado Con esto Que flipas Esto es un cuartel Vale Pues tío El cuartel Casi haría bien Dejándolo por aquí Tío Pero bueno Voy a poner como Cuarteles por aquí De hecho Vamos a ir haciendo Ahí cuartelillos Y ponemos Un ger Por aquí después Vale Las tropas Voy a juntar Voy a juntar las tropas Vale Ya atacaremos Al otro sitio Vale ¿Cómo va la subidadera? Está ya casi Y todos estos Igual los mando al sur A por oro O alguna movida Así En plan Aquí hay oro El herrero El herrero El herrero se podría hacer También Pero bueno Voy a hacer De momento Lo de oro Las flechas De jengis Can Pueden ayudar A unidades cercanas A distribuir Edificios más rápido Usando flechas Incendiarias Flechas de asalto Mola Mola Vale Estos ya casi han terminado Esto no quiero hacer nada Estos están sin hacer Ni el huevo Vale El mercado Que no se me olvide Tío Vale Ahora lo haremos Vamos a poner esto Por aquí A ver Esto es el mercado ¿No? Y aquí salen Por 50 Lo voy a mandar A comerciar aquí Porque no puedo hacer más Casas ¿Qué me falta? Madera Aquí estamos pegando madera Voy a ir haciendo Todas las mejoras Y con estos Vamos a intentar Hacer un ataque Hacia esta zona Ahí están los suministros militares Que habría que intentar Reventarlos Vale No pasa nada No sé si iba contra el log Pero Vale Voy a intentar meter Todos los que pueda Y esos que sigan Haciendo aldeanos Aquí había otra mina Esta mina igual Podríamos haberla aprovechado Vamos a destruir esto Han llegado soldados Y aldeanos Para unirse al Khan A ver La galería de tiro con arco Que se ponga Por aquí Los aldeanos A ver Sinceramente Podríamos petar Todo esto Y hacemos aquí Una mina Vale Vale Vamos a por esto No sé si puedo perder Esta misión Tío Si no evitamos Que lleguen Estos suministros militares Vale Estos aldeanos Vamos a ponernos Un poco atrás El ejército De Genghis Khan Eliminó al comerciante Que se dirigía A reabastecer Por cada comerciante Asesinado Yondu Perdía varios días De suministros Nice Más seguidores Vale Pues voy a hacer La misma Tío Estos que se vayan Aquí a por el oro Y las tropas Las ponemos Por aquí Sabéis Ya los Mandamos Ese ejército Para el norte ¿En serio? Hostia Cuidado con eso Sin vacilaciones Los guerreros Del Khan Prendieron el mercado En Daxin Con sus antorchas Y acabaron Con semanas De provisiones Para Yondu Habré perdido La misión Tío Los mongoles Continuaban Saboteando Los suministros De la ciudad Y la guarnición De Yondu Se debilitaba Con cada día Que pasaba Habremos perdido La misión Tío Vamos a hacer Aquí un error Hostia Vaya ataque A ver Si se podía evitar Yo no he sido capaz Supongo que sí ¿No? En plan Siendo más rápido Y tal Se empezará a atacar Por aquí Tío Claro que llegan Suministros A Yondu O sea Es imposible Que no lleguen Claro Vale a la serie Habrá que hacerlo También Unidades de asedid Y tal Voy a mandarlos A por esta torre Luego este Y luego esto Bueno Eso era el contraataque Bueno No pasa nada Hostia Me están reventando Aquí Bueno Que se peten Esto Aquí estamos Hostia Cuidado ahí Estoy haciendo tropas Aquí ¿Verdad? Ahora son Lanceros De mierda Pero No sé Podría ser Ya no me van a llegar Más refuerzos Entiendo Acabamos bien ¿No? Pero Aquí ¿Qué tal? Por cierto Bueno Ah Podemos ir avanzando En verdad Entiendo eso Que nos va a tocar Hacer cosillas De asedio ¿Esto qué es? Un stablock Claro Yo querría hacer Stablos Me vas a mandar Aquí a atacar A ver Que tal Se nos da Y ya está ¿Sabes? Vale Aprende Hace el mercado Y luego esto Y estos de aquí Que hagan lo que puedan Y ahora vamos a hacer Otro ejercicio Otro ejercicio ¿Dónde van estos tío? Oh Que se me ha colado Este tío No Hay un montón De piedra Se puede aprovechar Vale Y vamos a intentar Eso Juntar ahora aquí Nuestro ejército ¿Dónde van estos tío? Ah Lo malo que se me ha colado Hay un suministro Pero bueno Creo que no va a ser suficiente Yo había mandado Aldeanos Hacer esto ¿Verdad? Claro El tema es que Yo creo que no se han mandado Del todo Oh sí Ah sí Sí que se han mandado Nah pues Suda No puedo avanzar Más de edad O sea que En EP Construid esto Por favor Vale Vamos a hacer Mangudais Como enfermos Y le haría esa Full mejorada Así que Creo que no hay mucho Que hacer Vale Si no recuperamos Un poco de tropas Y iniciamos El siguiente ataque En breve Vale Vamos a juntar Esta infantería Por aquí ¿Cuántos Mangudais Quieres? Sí Vale Pues eso Vamos a tener que empezar A hacer armas de ased Yo tengo madera Abundante En principio Así que Hostia La arquerada Padre Nos han atacado Por aquí No pasa nada Vale Más refuerzos No deberían llevar Es que tienen Rango Los ballesteros Vale Estos están Full tranquilos Vamos a mandarlos Aquí también Vale Ya está ¿No? Vale Habrá que asaltar Ahora ¿No es esto Piedra? ¿En serio? ¿En serio? Hace un ataque Pues Vamos allá Vale El tema es eso Que necesitaré algo De De elementos De asedio ¿No? Imagino que con Seis de estos Iremos bien Que los Que los hagan Los hermosos Mientras Llegan los refuerzos Posibles No puedo hacer Más mejoras ¿No? En principio Ni avanzar De edad Ni nada Vale Y estos Pues que vayan A hacer algo Con su vida Creo que no puedo Hacer ninguna Mejora En principio Vamos a sacar Más Caravanas No sé cuánto oro Dan Tío Míralas Me mola mucho Esta mejora Del mercado Tío El árbol De la plata Tendría que aparecer Cuánto oro Dan Tío No sé si habrá Alguna configuración De texto flotante O alguna movida Tío Voy a ir mandando Estos Rollo Aquí Y así Vamos viendo Que hay Mientras se terminan De hacer Estos Arietes Hay que sacar Más arqueros También Digo Como tardan La vida En llegar Tan chulos Los arietes Mongoles Se identifican Como arietes Me voy a quedar Sin espacio De población En breve Por cierto Bueno A ver Que nos encontramos Igual Me lo revientan Vale Vale Pues vamos a mandar Los arietes Rollo aquí Por ejemplo Y con este ejercito Podríamos ir A destruir Todo esto Mientras tanto Que aquí no creo Que haya nada En realidad Bueno Vamos para aquí Si no Y ahora Vamos viendo Se alcanzó El límite De población Vale No hay apenas Eso No hay arqueros En las murallas Vale Deberíamos ir bien Lo bueno es que van a sobrevivir Los arietes Los puedo utilizar Para ir destruyendo Los edificios Distintivos Mira Ahí vienen Unos arqueros Pero han llegado Como por Por tierra Y no me hacen nada Sinceramente Mirad como nos bajaron La vida Bueno Estos si que eran Puba Vale Y ahora ya Hacemos un boquete En la muralla Vale Pues estos vamos a mandarlos Por aquí a lo bruto Así un poco Se vean entreteniendo Y todo el ejercito Pues lo metemos dentro Voy haciendo Más tropas O que tío Uf Una fortaleza aquí Voy a reventar La fortaleza Voy a reventar La fortaleza Y voy a ir mandando Más caballería Chicos Que además Esta debe llegar rápido Digo así El fuerte mejor Lo reventamos Cuanto antes Y así que no moleste Nada Yo creo que lo consiguen Mirad que cantidad De mangud hay Chicos Vamos a intentar Proteger un poco A los arietes Vale Y ahora Que peten esto Y esto A ver si con esa Conseguimos la misión Y no tenemos que terminar De hacer Vierto Un poco injusto Para los Para los chinos Pero los mongoles Solo destruyen Si Yo imagino Que ya termina La misión En cuanto Destruyamos Esto Yondu 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 Cayó Ante la ira De los guerreros De Genghis Khan Proporcionando Grandes riquezas Al imperio Mongol El saqueo De Yondu Sería recordado Como una De las victorias Más devastadoras De Genghis Khan Si va Que pensaba Que iba a decir Solo el comienzo De su misión Para crear Un imperio Mundial Bajo el dominio Mongol Pensaba Que iba a decir Algo del palo Esta fue Una de las derrotas Más aplastantes De los chinos O algo así ¿Sabes? Vale Vale Pues Va a decir Yondu Estandarte Del espíritu Para un guerrero Mongol El caballo Es un animal Supremo Mola Ok Vamos a intentar Darle otra El 1 de junio De 1215 La ciudad De Yondu Conocida hoy Como Pekín Cayó Ante los mongos Ah Era Pekín Fuck Ya Conquista Y su nieto Batu Khan Tenía sus ojos En el oeste Conquista Vasallas dice Los mongoles capturaron Un territorio tras otro Para 1240 Tenían la vista puesta en la gran ciudad De Kiev Kiev era una joya entre los principados rus Un centro de educación Poder y riqueza Monke Cuentan que Monke sentía gran admiración Por la belleza de Kiev Por lo que era reacio a destruirla Monke envió a sus mensajeros a la ciudad Para exigir su rendición Pero el comandante de Kiev se negó Y mató a los emisarios mongoles Por lo que sea Monke no toleraría tal afrenta Su ejército fue a las murallas de la ciudad Listo para atacar No mostraría piedad alguna Molestado por el desafío de Kiev Monke Khan sabía que debía dar ejemplo Con la orgullosa ciudad Europa se enteraría del error de Kiev Pagando con sangre y cenizas Tiene grandes reservas de madera Dentro de los muros El fuego se propaga rápidamente Entre las estructuras de la ciudad Ok El deseo de Monke Khan Por llegar al oeste Llevó al ejército mongol A la espléndida ciudad de Kiev La entrada a Europa El comandante de Kiev Rehusó rendirse Dejando a Monke Solo una opción Tomar la ciudad por la fuerza Darse de leches Si tío Así tal cual Vamos a reventar primero esto Claro yo me pregunto Aquí hay lanceros dentro Si los lanceros amuchan O sea si reviento el edificio Los lanceros mueren Ah no aquí dan na Mandó el ariete también Ostras Cuidado Joder Me fuckan tío Eh Motivado ¿Pero dónde vais? ¿Pero qué hacen? Que no Que no os estoy diciendo Que atacéis ¿Qué hacéis? Madre de Dios Voy a ir mandando Joder No paran de atacarme Vale ya la reventad Esta otra Y luego esto Voy a ir mandando El ariete aquí Claro es que Si mando el ariete Es una suicidada ¿No? Vale ya está Para atrás Madre de Dios Si que aguantan tío ¿Qué poderes tienen los mismos? Pero oye ¿Podéis petar esto de una vez? Madre de Dios Si que está costando tío Creo que si que se han bajado Antes de la edificación Madre de Dios tío Lo que ha costado Otro ejército Joder Bueno Debería caer más o menos rápido Tío Bueno menos más El ejército mongol Cruzó las puertas de Kiev Y marchó sobre la ciudad ¿En serio? Ok ¿Qué es? Una ubicación segura Las inmediaciones que había al pasar la puerta principal de Kiev Estaban ligeramente pobladas Pero eran ricas en recursos Sí, la verdad es que sí Eso está de puta madre Había tres distritos fortificados La ciudad exterior El centro de la ciudad Y un próspero distrito comercial El Khan estaba decidido a castigar la osadía de Kiev Y no cedería hasta que toda la ciudad fuera hecha cenitas Vale, vamos a mostrar los edificios Vamos a mostrar los edificios A ver qué tenemos por aquí Un centro urbano De lujo Vamos a ponerlo por aquí Tenemos un establo También está muy bien Vamos a ponerlo ahí Tenemos unos cuarteles Vamos a ponerlos aquí Tenemos un ger Que esto es para recolectar Vamos a ponerlo aquí cerca Y tenemos piedras de ciervos El edificio nivel 2 Vale, entonces Necesito que hagáis unas pasturas por lo menos Estos, por ejemplo Me hacéis un Un ger aquí Y empecéis a recolectar madera Y vosotros a por oro Vale Voy a intentar separar las unidades militares Puede mejorar la producción de las infraestructuras cercanas Bueno, a ver Voy a empezar a producir Cositas Quiero hacer A ver Hay muchos recursos aquí Vale, a ver No tengo mucha madera Voy a hacer primero La herrería No me da No me da Esto era lo del comerciante No Pues voy a hacer un mercado Primero de todo Vamos a hacer aquí un mercado Y necesito mucha madera Tío Vale, mejoras no puedo sacar de momento Porque no estamos en edad 3 Y para subir a 3 es 1200 de comida Ok Oh, de puta madre esto Mira, esto casi casi nos permite empezar a subir ya de edad Cuando el Khael está cerca el Kuroltai Cura las unidades cercanas Y proporciona bonificación de daño Vamos a hacer esto Vale, y tú Me gustaría ir haciendo edificios Tío, en plan edificios militares Son muy caros 150 A ver, quiero empezar Haciendo varios establos Sobre todo es que me molaría ir a explorar un poco Mira, puedo darle a esto Produce dos aldeanos Le doy Ahora le damos Claro, cuesta piedra, ¿no? Es como una inversión más cara Pero es una recompensa guaparda Y podemos hacer mejoras también por piedra Ahora vamos a ir dándole, ¿no? Digo, para que la tenemos Si no Esto es otro establo Vamos a desplegarlo aquí Vale, quiero eso Separar aquí un poco las tropas Hostia Hostia lo que hay aquí Y mis lanzapiedras Ah, coño, están aquí Sí, sí Estamos un poco Out de tropas Vale, necesito empezar a recolectar Más comida Vale, nueva era Quiero más comida Como he dicho Y eso es para curar tropas Ahora lo veremos Tío, si quieres hablar de este Ok, pues si necesitan Muchos recursos, tío Y esto no he hecho Al final, ¿verdad? Vamos a mandar Unas caravanas para allí Vale ¿Qué tal vamos de madera? Yo tendría que tener Unos aldeanos aquí Sin hacer nada Vale, quiero hacer Arsenal Tecnología para mejor Unidades a distancia Y también Tenemos para hacer Voy a hacer cuarteles Vamos a hacer cuatro cuarteles ¿Qué nos cuesta esto? Comida y oro Vamos a hacer unas cuantas tropas Al más de A3 No vamos a poder subir Es lo bueno Vale, y me molaría tener Bueno, intentaré acercar aquí Las tropas para curarlas ¿Tecar un aliado? Mira, pues sí que se curan De puta madre Vale, ahora veremos Ok, no tengo apenas Gente pillando oro Pero bueno, no pasa nada Puedo hacer más mejoras ¿Verdad? ¿Te dan árboles De un solo tajo? ¿What? Y puedo ir dándole a todas estas Vale, voy a empezar a poner Aldeanos Aquí Vale, aquí quiero que me hagáis Ahora Edificios de tiro con arco Y luego me ponéis aquí un ovo Esto me lo han petado, ¿no? Vamos a empezar a hacer Hombres de armas Por aquí Y aquí ¿Qué pasa? No hay siguientes recursos Me falta oro Vale Pues lo del oro Puede ser un poco putadilla ¿Me están disparando? ¿Dónde? Ah, coño Ah, yo iría por lo del sur Que parece que es lo que más Hemos debilitado primero Pero claro Habrá que vigilar Porque si nos atacan Hostia Fuck, tío Sí que está agresiva Ahí en esta misión Vale, y todo a Aldeanos Tío Voy a coger a estos Vale, y quiero eso Esto lo han petado al final ¿Y el Khan? El Khan tiene que estar cerca Madre, que pesaos, tío Bueno, así petan esto A ver, normal también Que no te den como mucho margen Bueno Vamos a hacer unos ballesteros también Vale, estos Construyan esto aquí Y esto Me molaría a hacer algún edificio defensivo Tío Así que con esto no voy a poder atacar Al igual podría mandar una ofensiva Para el sur ¿Pero qué me está faltando, tío? Recruz de qué? Oro, tío Me está faltando oro Todo el fucking rato, tío Pues será por peña Que tenemos pillando oro La verdad A ver, puedo mandar más comerciantes Vamos a hacer un intento de ataque Para aquí, para el sur No tengo muchísimas tropas, tío Creo que se le va a hacer Vale, que han terminado estos de aquí, ¿no? Vale A por oro Joder, sí que está guarnecido Todo esto, tío A ver, supongo que está pensado Todo para que vayamos Comunidad máxima Dios Igual va a haber que retirarse Hay que retirarse, chicos Mierda, me están atacando aquí Vamos a curar aquí las tropas Y haremos otra ofensiva Dios santo, tío Está siendo esta la misión más agresiva, ¿eh? De momento A ver, si el oro deja de ser un problema Está muy bien, ¿sabes? Pero mientras tanto Vale, estos parece que acaban ganando Vale, vamos a dejar estas tropas aquí defendiendo un poco Y vamos a volver a atacar con estos Vale Estos dos que me peten Esto Y esto después A ver, esto es más defensivo, ¿no? La armadura de las unidades cercanas Tío, es que no está muy dañado, ¿eh? Ahora vamos a intentar hacer toda la pupa que podamos Y había que sacar las mejoras también Y mi otro lanzacohetes Me han reventado Claro, aquí con las mejoras sería otro rollo Vale, nos hemos quedado sin oro Vamos a pillar comida De hecho, voy a sacar más comerciantes aquí A ver cómo vamos A ver, esto es con que hagan tiempo Vale, nos vamos Y aquí me están petando esto A ver, claramente necesitamos mejoras, ¿eh? Que mis tropas sean más fuertes Veterano Vamos a intentar hacer al menos Las de las tropas que estamos utilizando Estos no cuestan oro, ¿no? ¿A estos qué les pasa, tío? A ver, quiero comida Hago más pasturas Vale Hacemos otro ataque La herrería, tío Hay que hacer la herrería Y la herrería Y la herrería No me jodas Está durilla esta misión, ¿eh? Vale Vale, aquí podemos pillar Daño a distancia a las unidades Y edificios que no son de aserio Y remachas en cuña, ¿vale? Pues oro, chicos A esto me lo petan, ¿no? Claro, es que la única forma de pagar los ataques Es ir destruyendo las cosas Ahora voy a intentar hacer unos... Otras tropas, tío A ver, voy a intentar mandar un ataque con estos A ver qué tal A ver, aquí abajo no les tendrían que quedar tampoco Muchísimos Pero claro Sin unidades de asedio Igual es complicado Oye, vosotros a hacer todo esto, ¿no? Esto queda el arsenal A ver, qué tal vamos aquí Hostia Pues sigan sacando más tropas Estoy sacando los de consumo en menos oro Voy a intentar petar un poco más de tropas Que aquí nos haría falta Algo para destruir estas puertas A ver, con suerte nos refuerzan mucho, tío Pero va a ser complicado Vale A ver, aquí estos Vamos a intentar limpiar este edificio Sobre todo estoy intentando sacar Lo que es frontline, ¿sabéis? Para que aguante Vale, ahora habrá que reventar esto Vale Ahora tiro la mejora Pero bueno, parece que vamos avanzando por ahí Lo cual está muy bien Bueno, esto que lo tiren a su ritmo Vamos a mandar estos también para echar un cable Porque vaya más rápido la cosa Y voy a hacer algo de equipamiento de asedio, yo creo, ¿eh? A ver Ni que sea un edificio, tío Vale, esto va cayendo Aquí espero aguantar Venga, bien Vale, lo importante es Ir pillando Lo que podamos, tío Vale Vale, si vamos destruyendo esto Está perfecto, tío Mientras tanto Acumular unidades ¿Imaginaste en el oro, tío? Vale, no tengo a nadie perdiendo el tiempo Mira, aquí hay reservas de oro, por cierto Vale, me están dando un montón de recursos Sé por destruir edificios, tío Eso está muy bien Vamos a aprovechar para hacer todas las unidades buenas que podamos Ya tendremos ya un ejército tocho preparado Vale, ahora traeremos aquí aldeanos De hecho, hasta los podemos ir mandando yao Porque me van a pillar Todo lo que podamos por aquí Aquí hay un mercado también Sí, a ver, aquí claramente nos habría ayudado mucho Tener algo de asedio, eh Para ir rápido A ver qué nos falta Ahí está casi, ¿no? Este es el distrito comercial O sea, este es un poco el que les dará dinero a ellos Ok Ahí nos falta el campamento maderero Esto está controladillo Tengo bastantes, bastantes tropas acumuladas, eh Entiendo que a edad 4 no podemos subir Vale, vamos a hacer todas las mejoras por aquí que podamos El imparable ejército mongol arrasó el distrito comercial de Kiev Poniendo fin a cualquier suministro que pudieran enviar a la ciudad principal Vale, vamos a hacer aquí un ger Vale Vale, vamos a devolver a estos aquí que se curen Y con este ejército pues ahora atacaremos a algo Vale Vale, tú hazme aquí un ovo Vale, aquí vamos a ir mandando gente a la mina ¿Qué es lo? Bueno, aquí teníamos una mina también, en verdad Pero bueno Me falta hacer alguna mejora, ¿no? Pero bueno Voy a juntar todos estos aquí Y vamos a atacar Yo creo que lo suyo será atacar aquí al de la derecha primero, ¿no? Vale, estos que se curen aquí de momento de chill Que bueno Solamente destruir todo lo que podamos por aquí estará bien Para frenar ataques enemigos Me va a faltar armas de asedio, ¿no? Aquí puedo sacar mangoneles Y spingardas Hombre, pues un mangonel nos vendría muy bien seguramente ¿Qué me están disparando? Vale, vamos a empezar a hacer un ataque por aquí Así un poco de chill Como el que no quiere la cosa Vale Tú has terminado de hacer tu trabajo Vamos a hacer aquí otro hero Vamos a intentar hacer todas las mejoras que podamos Velocidad de recolección de alimentos Pero claro Esto afectará a la caza, tío No creo, ¿no? Podríamos ir sacando cosillas de asedio Esto era Los arqueros obtienen dos casillas de rango de ataque Eso es brutal Bueno, arqueros, ¿no? Que no estoy utilizando realmente Vale, vamos a atacar por aquí por el sur también Ya iremos para el norte Bueno, de hecho puedo ir mandando estas por el norte A ver qué hay Y así limpiamos esto Seguimos haciendo mejoras Que nuestras tropas sean puta madre Vale, atacad por aquí Bueno, cuidado aquí Es que todo esto es ir pillando más recursos Aquí por cierto hay Nice, tío Que nice Seguimos sacando tropas Esto nos está todo petado Vamos a intentar limpiarlo del todo Y así que tengo que hacer Equipo de asedio, ¿eh? Ahora lo haremos ¿Esto en qué afectaba, tío? Aquí tendría que haber puesto Un edificio comercial cerca, tío Vale, todo esto está limpio Vale, y por aquí Parece que no se puede avanzar Entonces Lo que vamos a hacer va a ser juntar Todas las tropas aquí Bueno, vamos a ir trayéndolas, ¿no? Y con esto se vamos avanzando A ver qué encontramos Vale, aquí hay un edificio Bueno, aquí hay unas murallas Claramente Vale, nos vamos para atrás Aquí lo podemos ganar Obviamente no es tan óptimo, ¿no? Como si estuviéramos yendo con Algo de equipamiento de asedio Pero bueno, ahora en cuanto Se nos muere alguna unidad Podemos ir sacándolo Lo ponemos así en cola Y ya saldrán Vale, voy a traer a estos también En general creo que vamos Con tantísimas tropas Que podemos llegar a conseguirlo Vale, muy bien Vale A ver, toda la infantería Que vaya petando esto Y mientras Eso Vale Vale, va bien la cosa Como digo Con equipo de asedio Seguramente lo haríamos Más rápido Vale, a ver si puedo tirar aquí La velocidad de ataque de flecha Aunque me muera alguno No pasa nada Aquí tenemos más tropas Perfecto Entramos dentro Y aquí ya simplemente Freestyle a destruirlo todo Madre mía lo que pegan Los arqueros Vale, alguna mejora más Esto es para que se muevan Más rápido las unidades de asedio Que en verdad no está un poco igual Pero bueno Y... Bueno, aquí me están atacando Pero mira, aquí tengo tropas Esto es bien de algún sitio ¿No? Esto es de dónde Ahora puedo tratar de explorar un poco más el mapa La verdad Vale, está controladillo esto yo creo Esto es la parte exterior de la ciudad O sea, no es el interior Vale, ojo con esto Vale, perfecto Vale, perfecto A ver, podría tratar de colocar por aquí Barracones y tal Para reforzar Mira un mango en él Perfecto Es gigante Es gigante la ciudad ¿Verdad? Sí, sí Es gigante La fucking ciudad Ojo Vale, me gustaría que no me petaran esto Tío Me hace el rango que tienen Eh, tío Esto es Munasterio Munasterio ruso, eh Claro, estamos contra los rusos en esta misión A ver, estos de aquí Se los acaban funando Vale, lo que voy a hacer Bueno, estos los vamos a dejar por aquí Vamos a ir mandando aquí más tropas Y de infantería Vale, que lleguen las que puedan Y con estos vamos a seguir asediando Pues gigantesca, tío Sí, sí, la parte de este exterior es gigantesca, mucho Vale Ya se va cerrando la muralla Menos mal Está flipando un poco Vale Esto es un establo Así me voy quedando un poco con los edificios Voy a poner mejor el defensivo yo creo A ver qué tal Vale, y esto es igual Que vayan atacando por aquí A esto deberíamos acabar ganándolo No son tantísimas tropas Eh, igual sí que debería hacer barracones aquí Luego sí vamos a reforzar Voy a traer algunos aldeanos A ver, de comida vamos ya muy bien, tío Puedo pillar aquí unos cuantos aldeanos Y que vayan haciendo aquí pues eso Barracones Eh, galerías de tiro con arco Y unos establos Vale Vale, aquí ya se cierra del todo la muralla Perfecto Vale, ojo con estos edificios Son los puñeteros Vale, estos los vamos a ir mandando también Vaya, ya está esto más o menos hecho Voy a sacar un mango en él más si podemos Vale, está bastante controlado ya Ya me indican incluso Eh, por cierto El mangonel Vamos a decirle que vaya reventando la puerta, ¿ok? El otro mangonel no sé dónde lo tendré Vale, me atacan, cuidado Vale, aquí podemos ir quedando tropas Eh, me van a petar el mangonel, tío Como no caiga esto a toda leche Me petan el mangonel, eh Vale Vale Me pregunto si empezarán a hacer ataques ellos ahora o qué va a pasar A ver, el mangonel yo creo que me lo petarán igual, ¿no? Pero bueno, si va desgastando así un poco la puerta Ahí va que se me muere el can Bueno Rescata a tu líder Vale, pues como lo que nos hace falta ahora es reventar un poco las murallas Voy a intentar mandar aquí algunos Algunos de estos Ya que me están reventando tanto las tropas, pues Bueno, si les vamos desgastando poco a poco Yo soy más pesado que él Es la típica Mira, estos van por la muralla Gracias Vale, si hemos cagado tropas Esto lo podríamos hacer, ¿no? Los veteranos Y esto lo subo, ¿o qué? En principio ya más tropas enemigas no deberían venir Vamos a subir Aquí me acaban petando un poco a todo el mundo, ¿no? 5 aldeanos que no hacen nada Monkekan ha sido herido No Return to Monke He estado subida por Por revivir a Monkekan Bueno, esto ya está casi caído, tío Pero esto es donde van, tío Ah, bueno, se dan la vuelta, ¿no? Por ir en plan más cómodo Vale, pues ahora va a ser cuestión ya de De ir entrando Se me va hacia un ovo Vale, perfecto Ahora voy a mandar así un ataque en general Y mientras vigilo que estemos quedando tropas A ver, estos tienen un rol clave Que es ir petando cosas Me tiran cositas desde aquí, ¿no? Vale, aquí hay algo, tío Mira, una torre ¿Dónde van estos, tío? Esto es un monasterio Creo que lo he visto antes, pero Parece que hay un héroe por ahí O hay algo que le está bufando Tienen los caballeros chetados por algún motivo Vale, perfecto Esto es el centro urbano Esto es otro monasterio Son muy religiosos los rusos, ¿no? Y esto es una universidad Esto es de nivel 4, ¿no? Y esto abadía de la trinidad El edificio nivel 3 Supongo que la campaña de la rusa Es la que haré la última Tío, esto también bufa A los... Hostia, creo que bufa también A los mangoneles, ¿eh? Qué locura A estos de abajo Se han quedado aquí rayados No hay ningún héroe enemigo, tío Me extraña, ¿no? ¿Y aquí qué pasa? Me están atacando Creo que me dejó un campamento enemigo Por esta zona De hecho hay un camino Ahora que lo estoy viendo Dios, sí que tengo tropas aquí acumuladas Vamos a dar una vuelta por aquí Porque yo creo que habrá por aquí Algún campamento Porque si yo no me explico De dónde llegan las tropas enemigas Voy a mandar como ataque Por ahí Me gusta que ignoren los muros, tío Eso en el online no pasaba No ignoraban los muros Yo creo que se va a acabar ya la misión, ¿eh? Mira, efectivamente que hay tropas enemigas No, que me peten da igual, ¿eh? Me quedo sin tropas de infantería Arqueros, aquí hay unas torres Sí, efectivamente Aquí había algo Bueno, vamos bien, ¿no? Uf, aquí quedan tropas enemigas Que unos van a atacar Ahora, yo creo que con destruir los edificios Ya estaría la misión, ¿no? De todos modos Voy a intentar petar esa torre Es como lo más peligroso A ver One shot No, tío Es que no meten tanto las armas de asedio Igual hay que mejorarlas también a nivel El tier 4 O alguna historia Vale, ya casi lo tenemos Pues listo Destruida la ciudad de Kiev, chicos A medida que se derrumbaban los últimos edificios La victoria mongol fue completada La victoria mongol Había caído No la victoria mongol, tío Ok Monkegan y sus guerreros mongoles Corrieron libremente por la ciudad devastada Asesinando a los supervivientes Y saqueando sus riquezas Pobres que evitas Con la ciudad de Kiev bajo control mongol La puerta a Europa estaba abierta Y el imperio podía continuar su conquista hacia el oeste Mis 10 Mis 10 Oye, divertidísimo Esta misión me ha molado Creo que me está molando bastante más esta campaña Que la de los ingleses La verdad En fin, nos dejamos por aquí, chicos Muchísimas gracias por llegar Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao Chao Chao